Ya lo está usted viendo en cabina, están con nosotros los integrantes de Tlaxia Corre. En esta mañana les pedimos que saluden a la cámara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de NT el reloj. Ahí en el Facebook, su página preferida de información en Facebook. Ahorita lo está compartiendo también la Tlaxiaqueña 91.5 para que usted pueda seguirnos totalmente en vivo. Estamos en internet también. Estamos transmitiendo en internet y a través de la frecuencia correcta 91.5. Nos están preguntando si Tlaxiaco tendrá por fin una agencia automotriz. Les digo, es el segundo paso para ya tener establecida, si Dios quiere, en el próximo año ya la agencia automotriz de Ford, Dinastía Oaxaca en Tlaxiaco. Pero el punto de venta se estará inaugurando el día de viernes pasado mañana en punto de las 11 y media de la mañana. 11 de la mañana acá en las instalaciones de la Tlaxiaqueña. Bueno, pues regresamos, regresamos con todos ustedes. Vamos a invitar a que, bueno, ya les tomamos ahí la impresión que se sienten nuestros compañeros de nuestros amigos de Tlaxiacorre que ya están con nosotros. Tlaxiacorre está con nosotros. Por ahí debe de haber otra sillita. Ah, sí están completas, ¿verdad? Sí estamos completos. Ah, no, ahí están, ahí están, correcto, ahí están. Estamos, pues, compartiendo la alegría de todos ustedes. Les digo, el día de hoy Ford nos está confirmando de que en unos minutos más estamos esperando para entrevistar a la gerente general de Ford, Dinastía Oaxaca, en, este, en, en, eh, aquí en, este, en la Tlaxiaqueña 91.5. ¿No hay otra sillita? Ahí sí hay, ¿no? Sí hay para que se, súbelo arriba si gustas para que estén. Bueno, pues, tenemos a los integrantes de Tlaxiacorre. Mire usted, no sé si me van a regalar los tenis. Van, son de una rifa. Bueno, pues, este, a ver si los puedes para que los, los tomemos ahí en impresión. Imaginen, son especiales para correr estos, ¿no? Los vi ahí en una tienda, este, de deportes. Si nos puedes decir el costo, ¿cuánto valen estos, estos zapatos deportivos? Pues, tienen un costo aproximadamente de mil quinientos a dos mil pesos. De mil quinientos a dos mil pesos. Bueno, pues, ahí están. Están nosotros los integrantes de Tlaxiacorre. Este, pues, muy buenos días con quien empezamos a platicar. Buenos días. Muy buenos días, este, a todo tu auditorio. Pues, pues, estamos, este, el club que, en este caso, este, encabezo yo junto con mis compañeros. Y, bueno, la idea, este, ahorita venimos a dos cosas. A promocionar el trade de las culturas y hacer nuestra rifa. Pues, pues, como ustedes saben, en la convocatoria, el trade de las culturas, pues, es un evento que se llevará a cabo aquí en la heroica ciudad de Tlaxiacorre. Y, pues, donde juntaremos cuatrocientos cincuenta corredores. Y, pues, es una, nosotros como le llamamos, es la fiesta del atletismo en Tlaxiacorre y que, pues, pensamos que van a venir, este, alrededor de doscientas a trescientas personas de fuera. Y que Tlaxiacorre, pues, lo recibirá, ¿no?, con mucho gusto, como nosotros lo sabemos hacer. Algunos se hospedarán, obviamente, en los hoteles, algunos se repartirán en las diferentes casas, este, que nos, también mucha gente se ha unido y que está, ahora sí que aportando, ¿no? Y, pues, dentro de esa fiesta que nosotros tenemos, nosotros como tlaxiaqueños, ya no lo hacemos como club, como tlaxiaqueños estamos promocionando los taparrabos. Los taparrabos que nosotros, ciertamente, pues, en sí el objetivo es, pues, promover nuestra cultura y que, pues, exista una derrama a los artesanos y que eso, y que los tejidos no se pierdan, ¿no? Bueno, pues, qué interesante, ¿no? Ahí puedes ver algunas imágenes de estas con los que corren, además. Además, los hemos visto en varios trails de, este, de, de, en varias partes del, del estado de Oaxaca. Pues, ahí, ¿cómo corren esos tlaxiaqueños? Que, además, pues, ya son de los, de los más esperados y de los más temidos porque, pues, están ganando los primeros lugares los tlaxiaqueños. A lo mejor nos ayuda mucho la altura a la que vivimos. Vivimos cerca de dos mil metros sobre el nivel del mar y si vamos a un lugar más bajo, como que tenemos más oxígeno. A lo mejor eso nos ayuda porque, recuerda usted que los, todos los deportistas hacen campamentos de altura. Nosotros tenemos la fortuna de estar en la altura. La bendición de Dios estar aquí entre las montañas. Y eso yo creo que le ha permitido a los corredores de Tlaxiaco llegar con una gran fortaleza porque ya son como temidos. Le digo, viene Tlaxiaco, ya se espantan. Sí, inclusive, así como tú lo dices, ¿no? Cuando nos invitan, nos hacen la invitación, inclusive, este, nos, ya las personas nos están queriendo patrocinar. Vamos con, vamos a llevarlo con calma, ¿no? Las invitaciones, en este caso, del amigo Pache, que organiza su carrera este fin de semana, el Tepestate, pues, él nos dice, ¿sabes qué? Pues, si no pueden venir todo, todo el club, pues, mándenos a Patrocinio. Patrocinio que es, pues, ahora sí que es una persona que tiene las características de, de, de los mixtecos, así como somos, ¿no? Este, delgados, este, chaparritos y, pues, muy ganosos, se podría decir, ¿no? Entonces, pues, Patrocinio está a punto de ser el, el, el corredor más representativo y más grande de la mixteca, solo atrás de, de la mixteca y de Oaxaca, solo atrás del Pony Gallardo, ¿no? Entonces, esperemos, y, 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 en esta carrera del trail de Tlaxiaco, esperemos él gane. Eh, él se encuentra ya entrenando y, 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 pues, casi la, la, la ruta está, como nosotros le decimos, en el patio de su casa. Entonces, tiene que ganar y, pues, si gana, estaríamos hablando que sería uno de los mejores corredores en su categoría a nivel, eh, Oaxaca. Y, pues, este, eh, vamos a seguir y posiblemente de, a nivel, este, México, ¿no? Entonces, eh, sí nos favorece mucho la altura. Bueno, pues, felicidades a todos, a todas las que diariamente se encuentran haciendo deporte en Tlaxiacorre. Pues, este, vamos a hacer la rifa porque si no el tiempo nos gana, son las nueve con treinta y dos minutos, nueve con treinta y dos minutos. Ahí tomen, tomen ustedes el micrófono. Estos boletos previamente ya los vendieron. A usted que compró sus boletos, pues, atento, porque en estos momentos una mano decente, inocente, que es la, ya lo, ya lo, ya lo están viendo ahí en la cámara, el seleccionado. Que va, que va, este, ¿cuántos números lo vamos a hacer? Buenos días. Buenos días. Este, cales el micrófono, cales, este se mueve para donde sea, eh. Ok, este, pues, estamos pensando, este, hacerlo a cinco números. Cinco números. Y, pues, comentarles a la audiencia que, pues, estos fondos que se recabaron con la rifa fue para apoyar a Lázaro Espinosa, este, nuestro amigo Larry, quien está actualmente, eh, volando a, a, a Suiza, donde va a participar, ya estuvo en Italia, participando, este, como representante mexicano de, en carrera de montaña. Entonces, este, ya, de hecho, está él, eh, con los recursos que salieron de esta rifa, eh, y ahorita, pues, vamos a hacerlo cinco números. Buenos días, amigos, aquí está ya la, la mano santa, que nos va a hacer favor de sacar los números. Aquí, pero, bajo la intervención de, de, la secretaria de gobernación, que está acá atrás de mí, no lo puedo enfocar, porque, pero aquí está, porque va a sacar los números. Bueno, pues, muchas felicidades a los tlaxaqueños que apoyaron a este, ¿de dónde está oriendo este que corrió en, en dónde? En Italia, en Italia, ¿cómo le fue? En Suiza, este, pues, muy bien, de hecho, de los, este, primeros lugares, eh, bueno, de los únicos lugares, mejor dicho, que terminó la carrera, de 100 que eran, este, solamente 78 terminaron la carrera, eh, él se ubicó por ahí del lugar, este, Bueno, la verdad es que estuvo en el, por ahí del 65, se rezagó, tiene una, eh, le surgió una lesión, y eso hizo que se rezagara mucho. Entonces, este, pensamos que, eh, en Suiza posiblemente se recupere, pero si en caso no, pues bueno, también, este, nosotros lo consideramos como un campeón y alguien que ya, este. Hay que salir, hay que pisar, hay que experimentar, hay que llegar, estar en el lugar, llegue, no llegue, pero ya estuvo ahí. Así es. Ya estuvo ahí. Y que muchos van a seguir sus pasos, eh. Exactamente. El siguiente año, ese es lo que pensamos. Bueno, imagínense, qué buena vibra que se le manda desde Tlaxiaco aquí, porque todos, todos ustedes, yo sé que colaboraron con esta rifa. Bueno, pues, vamos a empezar la rifa, son las 9 con 35 minutos, 9 con 35 minutos, ahí tiene usted la mano, la mano inocente, el primer boleto descartado. A ver, para que ustedes estén pendientes, son exactamente las 9 con 35 minutos. El primer número descartado es el número 360. 360. Bueno, si continuamos aquí, a ver, otra mano, otra mano inocente, de las más inocentes que tenemos aquí. A ver si lo, si lo dan a conocer. Claro que sí, el segundo número descartado es el número 47. 47 es el, bueno, pues ya colaboró usted con la satisfacción. El tercer número descartado es el 78. 78. Y tenemos por último, el último número descartado. Es el cuarto. ¿El cuarto? Sí, es el cuarto. El cuarto número descartado es el 106. 106. ¿El que viene ya es el premiado? Sí. A ver, ahora sí, pero vamos a enfocarlo ahí para que vean que sí es, que no tiene chicle abajo la tómbola, no de una mano santa, inocente. Ahí están, este, agradecemos a los que nos están siguiendo a través del Facebook. Y el ganador es... No es lástima que no tenemos mucha producción para ponerle aquí música así de suspenso. Así es, bueno, pues el ganador es el amigo o la amiga que haya comprado el número 369. 369. A ver, ahí está. ¿Quién es el 369? El 369 corresponde a María José Bernabé Santiago de Cañada del Curtidor. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Y esta lista nos ayudó para venderla nuestra compañera Yael Morales. Entonces, nuestra amiga Yael. Corredora. Corredora. Corredora y pues... A ver, ¿cómo se llama la ganadora? Pues por ahí si está, avísele que ya se ganó unos tenis. María José Bernabé Santiago de Cañada del Curtidor. María José Bernabé Santiago. Muchas felicidades. Y si usted la conoce, avísele que ya tiene que estrenar tenis nuevos. ¿Qué pasa si no son de su número? Pues ya ni modos. No sé, a lo mejor podríamos cambiarlos, ¿no? Bueno. Ahí hay una persona que es nuestro patrocinador y posiblemente podríamos hacer un cambio. Un cambio. Y de ahí lo checamos entre nosotros. Bueno, pues... Felicidades a esta persona. Digo, a veces no es tanto de querer ganarse la rifa, sino de apoyar. Apoyar, ¿qué es lo importante? Vamos a seguir haciendo rifas porque, pues, algunas personas, la verdad, nos han apoyado con algunas cosas y pues las vamos a seguir rifando para sacar fondos, ¿no? Porque la verdad es que nosotros, como decimos, somos un club y, pues, obviamente salimos y hacemos varias actividades y sí necesitamos el apoyo de las personas. Bueno, pues, lo está escuchando y lo está saludando el director de la Técnica 36. Dice que felicidades a todos ustedes. Bueno, pues, nos estamos viendo en vivo aquí, 160 personas a través del Facebook. Son bastantes. Imagínense, a través del Internet y todos los que nos están escuchando a través de la 91.5. También, este, bueno, le agradezco mucho a todas las personas. Sé que nos van a ver. Hay unas personas de Oaxaca y otras personas de Oaxaca que se unieron al proyecto de los taparrabos de Oaxaca. Van a ir a correr, este, al Maratón de la Ciudad de México y nos hicieron un partido. Y en Taparrabo. En Taparrabo. Y yo les digo a los tlajiaqueños, ¿no? La verdad, esto de los taparrabos es un proyecto que nosotros, o el club, está promocionando. Y promocionan la cultura de nuestros alrededores. Entonces, no lo vean como que es de nosotros. Es de los tlajiaqueños y nosotros, pues, debemos correrlo así. Nosotros empezar con apoyar este proyecto porque nos damos cuenta que la gente de fuera es la que más nos está apoyando. Nos está adquiriendo los taparrabos y así va a salir a correr a otros lugares y también, obviamente, aquí en el trail de las culturas. Bueno, pues, muchas gracias a Tlajia Corre. Que me repitan el número, el nombre de la persona ganadora. Claro que sí, es María José Bernabé Santiago, de Cañada del Curtidor, para que esté el número 369. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias, Tlajia Corre. Estamos muy pendientes, muy pendientes. Algo finalmente. Sí, para hacerles la invitación a todas las personas que nos escuchan, que se animen ahora sí a hacer esta fiesta. Pues, Tlajia Corre es la fiesta principal de nuestro pueblo. Que se animen todas las personas, personas mayores, jóvenes, niños. Nosotros, ahora sí que vamos a hacer en grande esta fiesta y, pues, a correr, ya sea a correr, caminar, trotar, pero vamos a participar todos y especializarse la invitación. Bueno, pues, muchas felicidades a Tlajia Corre que nos vienen a engrandecer nuestra fiesta de octubre. Porque imagínense cuántas personas van a venir de fuera, vamos a tener la oportunidad de platicar con ellas, de disfrutar, de decir, yo corrí en Tlajia Corre. Felicidades y muchas gracias, estamos pendientes de todas sus actividades. Gracias, buenos días. Son las 9 con 40.